Y con ustedes, uno de los mejores goles del torneo. Quiñones esperando a que se la pase. ¡Insecto! Una buena adaptación de Cristian Calderón. Sí, lo hizo bien. Ahora ya no se la han dado, ¿no? Ya se percataron sus compañeros de que lo están aguchando. El portero de Querétaro viendo trayazo que sacó Ricardo Cérez. ¡Esta cosa es real, hijo! Lo tratan de evadir. ¡Mira, Richa! Kevin Álvarez viendo el trayazo que sacó. Lo tratan de evadir. ¡Mira, Richa! ¿Qué eres, mami? Se le viran los ojos.